¡Oigan, chicos! ¡Miren estos lindos patitos! ¡Jamás había visto unos patitos que se vieran tan geniales! ¡Yo tampoco! ¡Oigan! ¡Hay cinco patitos! ¡Como cinco pequeños boom bodies! Parece que la mamá pato tiene mucho trabajo. ¡Ya sé! ¡Sigamos a la mamá pato y ayudémosla a cuidar a sus cinco patitos! ¡Gran idea! ¡Será muy divertido! Cinco patitos se fueron a nadar por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro pudieron regresar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oigan! ¿A dónde se fue el quinto patito? No tengo ni idea, pero yo voy a encontrarlo. ¡Buena idea, Nico! Cuidaremos a los otros cuatro. Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡A su mamá van a preocupar! Cuatro patitos fueron a acampar por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo tres pudieron regresar. ¡Uno, dos, tres y ya! ¿Oh, qué? ¿A dónde se fue el cuarto patito? Pero si estaba justo aquí. Todos tranquilos, yo iré a buscarlo ahora. ¡Está bien, Wendy! ¡Buena suerte! Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡Entre las nubes van a volar! Tres patitos salieron a volar por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo a dos vio regresar. ¡Uno, dos, dos! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡No otra vez! ¿Ahora dónde se metió ese tercer patito? Voy a buscarlo. ¡Ve y tráelo, Mark! Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡A su mamá no deben preocupar! Dos patitos salieron a pasear por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, cuac, cuac y solo un patito vio regresar. ¡Uno! 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 ¡Qué horror! ¡No es posible! ¿Ahora dónde se habrá ido el segundo patito? Voy a encontrarlo, Nathan. Tú espera aquí. ¡Está bien! Cinco patitos, ¿a dónde van? Entre las nubes van a volar. ¡Oh, oh! Solo queda un lindo patito. No te preocupes, mamá pato. Estoy seguro de que los Boom Boodies los encontrarán y todos volverán pronto. Solo un patito a correr salió. Y el pequeño no se perdió. Su mamá dijo cuac, cuac, cuac. ¡Los cinco patitos ya están con mamá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Volvieron! ¡Muy bien! Cinco patitos volvieron a jugar, brincan y bailan sin parar. Su mamá dice cuac, cuac, cuac. ¡Feliz de verlos regresar! Los cinco patitos y los cinco pequeños Boom Boodies volvieron a casa. Sí, pero creo que la pobre mamá pato necesita dormir. ¡Sí! Hey chicos, juguemos Johnny, Johnny, sí papá. Yo seré el papá, y ustedes los niños. Suena divertido. Sí, hagámoslo. Johnny, Johnny. Sí, papá. Hoy faltaste. No, papá. A tus clases. No, papá. Date prisa. Ja, ja, ja. Hey Johnny, hey Johnny. Hey, hey. Hey Johnny, hey Johnny. Hey, hey. Hey papá, hey papá. Hey, hey. Hey papá, hey papá. Hey, hey. Hey. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Muy bien Nico, ahora tú serás el niño. Como digas, papá. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Genial! ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? ¿Está bien? Nico, seremos hermanos. ¡Genial! ¡Yo siempre quise un hermano! ¡Sí! Johnny, Johnny. ¡Sí, papá! No peleen. ¡No, papá! Le robaste. ¡No, papá! Siempre amigos. ¡Siempre así! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Johnny, Johnny! ¡Sí, papá! ¿Molestas a tu hermano? ¡No, papá! ¿Tomas sus juguetes? ¡No, papá! ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Fantástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola niños de entrepos! Pues el zoológico Ya estamos aquí Hermosos animales Veremos tú y yo En el zoológico Hay mucha diversión Escucha lo que dicen Grandes y pequeños Todos hacen mucho ruido ¡Todos hacen mucho ruido! ¡Eeeeh! ¡Ese mono! ¡Ja, ja, 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 ja! Ese mono tiene ritmo Ese mono baila bien Esos monos tienen ritmo Esos monos bailan bien Es el zoológico Ya estamos aquí Hermosos animales Veremos tú y yo Todos hacen mucho ruido ¡Todos hacen mucho ruido! ¡Eeeeh! 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 El que ruge es el león Ruge, 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 ruge El que ruge es el león Ruge, ruge, ruge Es el zoológico Ya estamos aquí Hermosos animales Veremos tú y yo ¡Me gusta! Todos hacen mucho ruido ¡Todos hacen mucho ruido! ¡Eeeeh! 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 Él es más enorme Que un tractor Pero a él le asusta Un pequeño ratón ¡Eeeeh! El zoológico Ya estamos aquí ¡Ja, ja, 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 ja! Veremos dos animales Veremos tú y yo ¡Yuuh! Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Es la foca! Foca, foca, haz tu trunco Es el zoológico, es el zoológico Vemos dos animales, veremos tú y yo Bueno chicos, ha sido una larga noche cuidando a los pequeños Estos pequeños hermanitos son tan tiernos Sí, pero ahora es tiempo de que ellos vayan a dormir Ven aquí Así está mejor Muy bien, vamos lindos pequeños Es hora de dormir ¡Ya sé! Cantemos la canción de cuna que canta mi mamá Para ayudarlos a descansar realmente bien Buena idea Duerman pequeños, duérmanse ya Y sobre un árbol se mecerán Y si se rompe, se caerán Pero un amigo lo salvará ¡Ey! ¡Vengan aquí! ¡Ey! ¡Pequeños traviesos! Yo creo que lo hiciste bastante bien, ¿cierto? Por favor, duérmanse ya Ya tienen sueño que acogedor Su mami canta en el mecedor Sí, balancea, se balancea adelante y atrás Y mientras dormimos, la oímos cantar ¡Achú! ¡Ah, cielos! Pequeños bebés, ya duérmanse ¡Eso deseamos! Bien, pequeñita Tienes que ir de nuevo a la cama Vamos a cantar para ti solo un poco más Silencio, nena, en el cielo estás En una nube volando vas Los angelitos te cuidarán Y mientras tú duermes te arrullarán ¡Oh, no! Muy bien, chicos Una vez más Hagamos que estos pequeños se duerman finalmente, ¿sí? Duerman pequeños No teman más No se preocupen Estamos aquí Cierren sus ojos Duérmanse ya Mis lindos pequeños A descansar Buenas noches, amigos Oigan, juguemos a la familia escondida Yo seré la mamá Y Mark, tú puedes ser el papá De acuerdo Hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos Papi dedo, papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú Papi, te encontré Sí, me encontraste, me atrapaste Ahora es tu turno de esconderte De acuerdo Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido Eso parece, me atrapaste Ahora encontremos a alguien más Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo atrás de ti ¡No puede ser! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo frente a ti Así es, creo que te atrapé, hermano Sí, me atrapaste Ahora buscaré a otra persona Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿me encontraste tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿me encontraste tú? Hermana, ya te encontré Por supuesto que sí, lo hiciste Ahora iré a buscar a alguien más Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Te encontré, pequeño, bebe Exactamente, yo soy el bebé Ahora, parece que ya encontramos a todos Oh, Carol, ¿estás bien? Chicos, oh chicos, vengan aquí Al caer, mi rodilla herí Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Bumbaris te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Chicos, oh chicos, no, no, no El tobogán mi dedo lastimó Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler Que me deje de doler Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos, tus amigos están aquí Chicos, oh chicos, vengan, vengan Me duele mucho, no debes de doler Me duele medio un golpe en la oreja Me siento triste, no sé qué hacer Que me deje de doler Que me deje de doler No estés triste, no hay que llorar Los Bumbaris te van a ayudar Si te duele mucho, estaremos aquí Si te duele mucho, no debes temer Si te duele mucho, cuidaremos de ti Tus amigos están aquí Tus amigos siempre están aquí Chicos, el receso terminó Jugar afuera fue muy divertido hoy Esperen un poco Antes de volver a clase Es muy importante que laven sus manos ¿Pero por qué? Déjame decirte Lava, lava ya Toma suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Cuando afuera estás Sé que no los ves Más no hay que olvidar Germenes por doquier En cualquier lugar Ellos pueden estar Por eso hay que lavar Por eso hay que lavar Las manos al entrar Lava, lava ya No más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón, agua Burbujas, burbujas Burbujas Enjuaga Si del piso la Basura levantar Algo te ensució Tus manos a lavar En el baño En el baño las Manos hay que lavar Y no hay que olvidar Esta canción cantar Lava, lava ya No más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga Adiós maestra Muchas gracias Nos vemos Recuerden Laven bien sus manos Chicos La cena estará lista pronto No olviden lavar sus manos Si a la escuela vas Te tienes que proteger No tienes que olvidar Germenes por doquier Te puedes enfermar Si no te cuidas bien Ellos pequeños son Y no los puedes ver Lava, lava ya No más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga Si al perro tú Acariciaste ya Tus manos a lavar Pues gérmenes ya hay Después de pintar Y antes de cenar No debes olvidar Tus manos a lavar Lava, lava ya No más suciedad Las manos hay que lavar Limpios hay que estar Jabón Agua Burbujas Enjuaga Jabón Agua Burbujas Enjuaga La comida está lista Genial Muero de hambre Y nuestras manos Nunca estuvieron más limpias Ey chicos ¿Qué dicen si vamos a una aventura hoy? Sí En el parque O el zoológico Nathan ¿Puedes pedirle a tu mamá que nos lleve? No lo sé chicos Parece muy ocupada hoy Vamos Nathan Queremos ir a jugar Está bien Lo intentaré Oye mamá Una aventura a jugar No, no, no Con plastilina a moldear No, no, no Unos dulces disfrutar No, no, no Anda mami Dije no No, 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 no No, 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 no Por favor mami No, 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 no No, 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 no Que no Oh chicos Mi mamá no nos dejará ir a ningún lado Oye Tal vez podré intentar preguntarle yo Quizás eso ayude Gran idea Buena suerte Latar a saltarse No, 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 no Comer delicioso No, no, no Jugar a los bolos No, no, no Bajo el sol pasearse Dije no No, 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 no No, 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 no Por favor mami No, 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 no No, 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 no Que no Es imposible Ey, déjenme intentar No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto Aquí vamos Podemos ir al cine No, no, no Una bebida helada No, no, no Una pijamada No, no, no Con Robert divertirme Dije no Un helado disfrutar No, no Afuera a fútbol jugar No Desvelarnos hasta tarde Claro que no Al menos salir al parque No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por favor mami No, 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 no No, 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 no Que no Bueno, supongo que eso es todo No habrá aventura esta vez chicos Oh chicos He terminado mis tareas ¿Quién quiere un helado? De verdad Increíble Gracias mamá Me encanta poder acariciar a los gatitos Si Los gatos pequeños son lo mejor Hey chicos ¿Dónde dejamos nuestros guantes? Creí que Nico los tenía No Pensé que Mark los tenía No Yo no Oh ¿Cómo vamos a decir esto a nuestros padres? Oh Oh Tres gatitos Perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Ay mamita Los guantes perdimos No sabemos dónde están Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Supa y no comerán Miau 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 No comeremos Pie Miau 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 No comeremos Pie No comeremos Pero el pie es mi cena favorita Oh no Espero que los encontremos Antes de volver a casa Miren Los encontré Tres gatitos Hallaron sus guantes Y empezaron a saltar Papá gatito Tenemos los guantes No nos vas a castigar Mis gatitos Ya tienen sus guantes Supa y si comerán Miau 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 Comeremos Pie Miau 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 Comeremos Pie Genial Parece que el pie está de vuelta Chicos ¡Woohoo! ¡Qué hambre! Tres gatitos Tienen sus guantes A mamá Le encantará Ay mamita Tenemos los guantes Pero sucios Están Qué desastre Y catitos Traviesos Los vinieron A aludar Miau 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 Nos ensuciamos Ya Miau 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 Nos ensuciamos Ya Oh no ¿Qué haremos Ahora? Rápido Vamos a Lavarnos Siganme Tres gatitos Se lavan las manos Para comer Su pie Mira mamita Las manos Lavamos Y secas Están Ya Lavaron Sus guantes Gatitos Tan buenos Su pie Si comerán Miau 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 Comeremos Pie Tres gatitos Se lavan las manos Para comer Su pie Mira mamita Las manos Lavamos Y secas Están Ya Todo está listo Somos tan buenos Que comeremos Pie Miau 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 Vayamos Por el Pie Es hora del espectáculo Boom Buddies ¿Están todos listos? Listo Lista Listo Lista Las cosas que Cada día tú ves Puedes encontrar Y nombrar también En otro idioma Aprenderás Palabras que Tú sabes ya El show comenzará Hablemos inglés Apple manzana Libro es book Cookie es galleta Y pato es dog Elefante Elefant Comida es food Jepeamos Ganso es goose Hat es sombrero Helado es ice cream Y juice Es jugo en inglés El show comenzará Hablemos inglés Buen trabajo chicos Si Espero que no nos vaya tan mal Ja 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 Guide papalote Limón es lemon Mouse es ratón Se llama Ramón Saber hablar inglés Es lo más genial Not Cacahuate Orange Naranja Policía Polisman Reina Queen Río River Serpiente Snake Juguetes Gois Si señor Esas son muchas palabras Casi acabamos amigos Una más Sombrilla Umbrella Violín Violín Viento Tagüen Silófono Silófono Amarillo Yellow Zebra Zebra Es muy parecido Una vez más Las cosas que cada día tú ves Puedes encontrar y nombrar también En otro idioma aprenderás Palabras que tú sabes ya El show comenzará Hablemos inglés Si hablemos inglés Tú lo harás muy bien Hola chicos ¿Quién quiere un helado? Yo, yo, yo ¿No se te olvida algo Nathan? Las palabras mágicas Por favor y gracias Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Mamá un rico pastel preparó Demasiado tiempo le llevó Antes de tomarlo Yo la abracé Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Un gran regalo trajo mi papá Era algo muy lindo en verdad Quise decir algo con gran emoción Y dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Con un cometa mi amiga jugó Emocionada mi mirada atrapó Le sonreí Le sonreí Y con gran emoción Le dije lo mejor Por favor y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor y gracias Dilo y educado serás Por favor y gracias 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 Vamos, pizza, una rebanada, un cono de helado, me encanta, pirámides, mi sándwich, un árbol de Navidad o un trozo de queso, sí. ¡Sí! Formas alrededor, mira y verás, formas alrededor, las conocerás. ¡Rectángulo! Veamos. Mi libro. Un camión. La pecera. El billete que ahorro yo. El dominó, un celular, la televisión y la revista de mamá. Formas alrededor, por el cielo van, formas alrededor, están aquí y allá, formas alrededor, mira y verás, formas alrededor, las conocerás. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Aléjese, señora araña! ¡Wow! ¿Qué pasa, Carol? Las arañas son tan aterraduras. No, no lo son. No pueden hacerte daño. Son pequeñas y tú mucho más grandes. ¡Pero son tan espeluznantes! ¡No! Son amigables y siempre se levantan cuando caen. ¡Mira esto! Witsi, 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 Araña por el tubo trepó. Vinó la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, 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 Araña otra vez subió. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Escala. Witsi, 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 Escala. ¡No lo sé! Todavía me parece un poco espeluznante. ¡No! ¡Solo está haciendo ella misma! Witsi, Witsi, Araña por la puerta trepó. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, 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 Araña otra vez subió. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Araña. Witsi, Witsi, Escala. Supongo que es un poco linda. Seguro que sí. Y ella siempre sigue escalando. Witsi, 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 Araña por el árbol trepó. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, 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 Araña otra vez subió. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Escala. Witsi, 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 Araña por el tubo trepó. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi, 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 Araña otra vez subió. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Araña. Witsi, 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 Escala. Witsi, Witsi, Escala. Witsi, Araña. Tienes razón, Nico. Las arañas son geniales. Así es. Y Witsi es mi amiga favorita de ocho patas. Bueno, mis amados gemelos, es hora de la siesta. ¿Les canto una canción de cuna? ¡Sí! ¡Ups! Lo siento. Un día, cuando sea más grande, quiero ser mamá también y tener mi propio bebé para cantarle. ¡Yo también! Bien, por ahora, pueden ayudarme y practicar el ser mamás. Quizás si cantamos para dormir a los gemelos, nos ayudaremos a tener dulces sueños. ¡Guarden silencio, por favor! Mami va a comprarles un ruiseñor. Si el ruiseñor no puede cantar, un diamante les voy a comprar. Si con el diamante no se duermen ya, con un lindo espejo los voy a arrullar. ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! ¡Mira! Parece que están a punto de dormir. ¡Sí! ¿Podemos cantarles ahora nosotras? ¡Por supuesto! ¡Guarden silencio ya, por favor! Mami va a comprarles un ruiseñor. Si el ruiseñor no puede cantar, un diamante les va a comprar. Si con el diamante no se duermen ya, con un lindo espejo los arrullará. ¡Mmm! 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 ¡Escúchenme a mí! Mami va a comprarles un colibrí. Si ese colibrí no puede volar, mami las estrellas les mostrará. Si las estrellas de pronto se van, al parque de los sueños los llevará. Mmmmm... 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 Pequeños niños no hablen más, mami un oso lindo les dará. Si el sol los hace sentir genial, con los ratoncitos podrán bailar Y si los ratones a casa se van, mami con cariños los consolará Mmm, calma pequeño, siéntense ahí, mami tocará algo con el violín Y si el violín no ayuda más, mami la galaxia les mostrará Y si la galaxia brilla con fulgor, podrán observarla con amor Mmm, 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 mmm Calma pequeños duerman bien, en mis brazos los enrollaré Miren las ovejas con atención Mientras yo canto esta canción Cuando despierten aquí estaré No tengan miedo mis bebés Buenas noches pequeños bebés ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una pijamada en mi casa? ¡Apretémonos juntos! Tal vez sea incómodo Sí Checando, checando, che, checando Micrófono, uno, dos ¡Oh, sí! Eran diez en la cama y el más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos lo hicieron y así uno cayó Eran nueve en la cama y el más grande dijo Moverse, moverse Todos se movieron y así uno cayó Eran ocho en la cama y el más fresco dijo Observen, observen Todos observaron y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran siete en la cama y el más viejo dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó Eran seis en la cama y el más joven dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó ¡Oh, lo hizo! Esta cama es demasiado pequeña para los diez Esta cama es demasiado pequeña para los diez Eran cinco en la cama y el más gritón dijo Empujen, empujen Todos se empujaron y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran cuatro en la cama y el más gracioso dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó ¡Oh, sí! Eran tres en la cama y el más sucio dijo A quitarse, quitarse Todos se quitaron y así uno cayó ¡Oh, sí! ¡Sí lo hizo! Eran dos en la cama y el más callado dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y así uno cayó Ahora solo hay uno en la cama y el más chico dijo ¡A dormir! Sí ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Eh? 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 ¿Eh?